La verdad es que es una cosa absolutamente incomprensible la conducta de este grupo de jóvenes irresponsables que salen a hacer este tipo de maniobras peligrosas, no solamente atentando contra su propia vida, sino fundamentalmente contra la vida de terceros. Nosotros hemos dispuesto que Policía Caminera tenga un estricto control en los accesos a la ciudad a lo que es Avenida Sarmiento. Sabemos que Municipalidad Fontana, a través de un convenio con la PSA, se ha responsabilizado de lo que es el tránsito en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Resistencia. Obviamente vamos a reunirnos con autoridades del municipio para poder coordinar acciones, porque más allá de que esto es jurisdicción de la Ciudad de Resistencia, del municipio de Resistencia, nosotros estamos dispuestos a colaborar como lo venimos haciendo, sobre todo cuando hay actitudes y conductas de este tipo que evidentemente manifiestan una irresponsabilidad absoluta de parte de este grupo de jóvenes. En este sentido vamos a ser absolutamente inflexibles y rigurosos, porque de ninguna manera vamos a permitir que pongan en riesgo la vida de ningún ciudadano de resistencia, sobre todo los días domingos, donde hay muchas familias que quieren disfrutar del día, del aire libre, y no puede ser que este grupo de inadaptados se adueñen de la vía pública y la tomen como propia. Nosotros ya este domingo pasado estuvimos haciendo un operativo muy riguroso con policía caminera en la avenida Sarmiento, se detecta muchos jóvenes, falta de casco, falta de documentación, falta de espejos retrovisores en la moto, que es la nueva moda aparentemente de muchos jóvenes, o una serie de cuestiones irregulares que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, y en este sentido tendrán que saber quienes se manejan de esta manera, que por lo menos en lo que respecta a la provincia y a la policía caminera, vamos a ser absolutamente inflexibles con ellos. Los videos que se exponen se pueden ver a jóvenes exclusivos y menores de edad, así que sería un llamado también a los padres de los jóvenes, a los jovencitos, para que también obviamente tomen su responsabilidad en el hecho, ¿no? Mire, siempre ocurre en este tipo de cuestiones cuando hay menores de por medio, una conducta irresponsable de parte de los padres, que son quienes adquieren las motocicletas y quienes se las regalan a sus hijos. Y muchas veces, desgraciadamente, esto termina en tragedia. Y cuando termina en tragedia, ahí recién los padres toman conciencia de la gravedad del hecho, y toman conciencia del error que cometieron comprándole una moto a quien evidentemente no está en condiciones de conducirla. ¿Cómo puede colaborar el vecino de la comunidad cuando ve reunido un grupo de motoqueros en algún lugar de resistencia? Inmediatamente tiene que comunicarse con el servicio 911 a los efectos de que policía acude en forma inmediata, no solamente el sistema de emergencia, el servicio de emergencia policial, sino además la policía caminera, porque vamos a actuar con toda rigurosidad para que este tipo de hechos no se sigan sucediendo en la ciudad de Resistencia ni en ninguna otra parte de la provincia. Gracias por ver el video.